Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. Última hora sobre la fuga de Carlos Navarro el Yoyas, prefiero ser prófugo que reo. Personas del entorno de Carlos Navarro el Yoyas explican que no se va a entregar y quiere seguir siendo prófugo. Podría decirse que Carlos Navarro el Yoyas es uno de los hombres más buscados de España, no solo por la justicia, también por los medios de comunicación. El que fuera concursante de Gran Hermano II lleva más de dos semanas en busca y captura. Debe entrar en prisión para cumplir la condena de cinco años, y ocho meses por un delito de maltrato continuado hacia su mujer, Zaina Bettencourt, y sus dos hijos. Pero ha huido y se ha escondido. Hace apenas unos días se le vio en un bar de una localidad de Tarragona. Varias personas lo reconocieron, y al saberse identificado, salió corriendo por las vías del tren. Esto ha favorecido que las autoridades cierren el cerco y que su búsqueda se haya centrado en una zona más concreta, San Vicente de Calders y alrededores, donde fue visto por última vez. Sigue empeñado en seguir siendo prófugo de la justicia. Prefiero ser prófugo que reo, no moriré de rodillas, asegura el catalán, cuyo entorno ha dado noticias sobre él. Ahora mismo la idea que tiene es seguir siendo prófugo de la justicia, dicen desde Sálvame, que ha hablado con el abogado de Carlos El Lloyas. No se va a entregar y quiere seguir siendo prófugo. Las personas de su entorno le han aconsejado que se entregue a la justicia porque esta situación no le viene bien, y está acrecentando la pena que ya tiene. Él lo sabe, asume ese riego. Cree que la justicia no se ha portado bien con él, que no tendría que estar condenado y por eso dice, prefiero estar huido a entrar en prisión por un delito que no he cometido, explican desde el programa. Su versión es que es inocente y no quiere entrar en prisión por un delito que está convencido no haber cometido. Carlos Navarro El Lloyas no considera justo lo que le ha pasado, ya que no considera que fue violento con su exmujer y con su familia. Durante este tiempo que ha permanecido escondido, ha podido sobrevivir ya que, hay personas que lo están ayudando, tal y como indican desde el espacio de Telecinco. Faina Betancourt y sus hijos sufrieron el maltrato continuado de El Lloyas durante años. Cuando tú intentas controlar lo que dices o lo que haces para que la otra persona no se enfade dejas de ser tú misma. Yo me perdí durante mucho tiempo. Estuve anulada durante 16 años. Estas personas no llegan y te insultan a la primera. Sé que por mucho que tuviese un carácter chulesco vivimos cosas muy bonitas. Siempre había una de cal y una de arena, subrayaba la canaria en Sálvame. Pasas por alto las cosas una vez, dos veces, tres veces hasta que se convierte en costumbre. Vas intentando compensar, vas pasando por alto una vez, dos veces. Y se convierte en costumbre, explicaba Faina hace un año. El episodio que marcó la ruptura, sentimental, definitiva tuvo lugar cuando vivió, un episodio más violento de lo normal. Ahí se rompió lo que sentía por esta persona y aún así seguí viviendo cuatro o cinco años más. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad. Y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita. Y nos vemos en un próximo vídeo.